La historia se sigue escribiendo, la presencia de Dios es real, su gloria está visible, del norte y del sur vendrán, cielos abiertos en este lugar. Pasión por un avivamiento, sueños de gloria y majestad, llegando en cada punto de la tierra, a ver los cielos abiertos, a ver los cielos abiertos, a ver los cielos abiertos, el favor de Dios en este lugar. Présteme mucha atención, porque hay una palabra asombrosa en la Biblia. Debo reconocer, aunque esto vaya desmérito de un hombre que predica hace 25 años, que nunca lo había visto, o sea, lo había leído, reconozco alguna vez, pero nunca había visto este detalle, lo cual me da el título del mensaje al que titulé Padres, Padres sin Ojo Derecho. Padres sin Ojo Derecho. El primer libro de Samuel, el capítulo 11 y el versículo 1, narra la historia de un hombre llamado Javés de Galada, que una mañana o una tarde la Biblia no da luz, qué momento del día fue, se vio rodeado por enemigos, por un ejército más fuerte y más amplio que él, y entonces tuvo temor y ocurre algo especial a causa de ese miedo que él tiene. El primer libro de Samuel, el capítulo 11, el versículo 1, dice lo siguiente. Después subió Naaz a Monita y acampó contra Javés de Galada. Y todos los de Javés dijeron a Naaz, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naaz a Monita le respondió, con esta condición haré alianza con ustedes, que cada uno de ustedes se saque el ojo derecho y yo ponga esta afrenta sobre todo Israel. El ejército literalmente rodea a Javés, como ellos ven que si van a pelear, posiblemente vayan a tener un fracaso y vayan a perder, quieren hacer una alianza con el enemigo. Me sorprende, descubrí que Naaz, este que rodea a Javés, Naaz significa serpiente, o sea que tipifica el enemigo, que en ocasiones viene a rodear tu familia, en ocasiones rodea tus finanzas, rodea tus cosas, tus proyectos, tus sueños. Literalmente uno se siente rodeado, se siente apesadumbrado con una carga y a veces uno dice, es tan fuerte lo que me está pasando que no me alcanzo a reponer. Hace una semana yo hablaba con una mujer que me decía, yo vivo de una crisis en otra, cuando parece que me voy a reponer de la muerte de un ser querido, recibo un revés económico. Y cuando me repongo del revés económico que voy saliendo porque refinancio la deuda, me entero que mi hijo está en las drogas. Literalmente parece como que todas las cosas se pusieron de acuerdo, como que los planetas se hubiesen alineado para hacerme la vida imposible. Y yo le decía, no es que te estás yendo de mal en peor, no estás bajo maldición, mujer. Lo que sucede es que literalmente estás bajo fuego, estás bajo ataque. Y me decía, yo ya no lucho más, yo ya perdí la capacidad de luchar, las ganas, las fuerzas, que es lo peor que nos puede pasar. Los estados depresivos son a causa de cuando uno se entrega. Las personas que aún contraen enfermedades o una plaga o un virus, los ataca, baja su nivel de inmunización, baja sus niveles de defensas, pero si en su mente él dice, yo me voy a reponer, voy a tomarme un té, voy a tomar el medicamento que el médico me recetó, o voy a cuidarme, me voy a averigar, pero me tengo que reponer porque tengo que seguir trabajando. Esa persona se recupera más rápido que aquel que dice, yo soy de enfermarme mucho, esto me va a durar. Y le dura, porque lo confiesa, porque baja las defensas en la mente y entonces se enferma aún más, porque lo confiesa. La Biblia dice, lo que temes, te sobrevendrá. Y cuando este Javés literalmente se ve rodeado, en vez de ofrecer batalla, en vez de luchar, van y le dice al enemigo, a la serpiente, mira, déjame hacer una alianza contigo, déjame que nos asociemos, en algo te podemos servir, te vamos a servir si no nos atacas. Voy a ser tu siervo si no nos matas, si no nos atacas. Y uno podría decir, ¿y qué respondió Naz? ¿Qué respondió la serpiente? Ok, no los atacan y ustedes me sirven. No se conformó con eso, porque el enemigo cuando te rodea y ve que no estás luchando, que no estás resistiendo, siempre va a ir por más, siempre, porque él vino para robar, matar y destruir. Y le dice, ok, nos van a servir, pero yo quiero que todos ustedes se saquen el ojo derecho. Y este es el secreto, lo medular del mensaje, que los guerreros en ese tiempo tenían una armadura que cubría el ojo izquierdo, siempre. Y si no tenían una armadura que cubriera el ojo izquierdo, se tenían que cubrir con escudos el ojo izquierdo. Pueden buscarlo, pueden googlearlo, y van a ver que es así. Los romanos peleaban así, los griegos peleaban así, los sirios peleaban así. ¿Por qué? Para que nunca un soldado quedara ciego en la batalla. Y como la mayoría eran diestros, se cubrían el ojo izquierdo y peleaban con el ojo derecho. Nunca podían tener los dos ojos descubiertos. Se cree que Goliat tenía los dos ojos cubiertos y solo una hendidura en la frente donde la piedra de David pudo entrar. Pero si ellos, de pronto, accedían a quitarse el ojo derecho, lo que estaban perdiendo era la capacidad de lucha, la capacidad de batalla. Nunca más iban a poder batallar. Nunca más iban a poder salir a la guerra, porque habían perdido su ojo derecho. Ustedes dicen, pero pueden pelear con el ojo izquierdo, pelear con un ojo. Y con un ojo que no es el que es diestro y el que están acostumbrados a guerrear. Es como aprender a tocar la guitarra al revés. Si tú eres diestro, de pronto, dar vuelta las cuerdas y querer tocar con la zurda. Imaginen, eso elevado al nivel militar de las peleas. Es un pueblo que no está entrenado por simple lógica o por simple instinto, ellos toda vida se cubrirían su ojo izquierdo con el escudo y al no tener su ojo derecho o a su armadura cubrir el ojo izquierdo y al perder su ojo derecho, es una persona ciega que ya no puede luchar. Y la serpiente le dice, si ustedes se quitan su ojo derecho, entonces yo pondré esa afrenta contra Israel. Y el pueblo llora cuando recibe la noticia. Miren, no nos van a atacar, solo tenemos que entregarle el ojo derecho. Solo tenemos que arrancarlo y darle a todos los hombres el ojo derecho para que nunca más seamos una amenaza. Eso es lo que quiere el enemigo, que no seas una amenaza. El enemigo quiere quitarte tu capacidad de lucha. Es imposible orar por bendición sobre alguien si ha perdido la capacidad de luchar, la capacidad de levantarse, de reinventarse, de decir, yo voy a sacar lo bueno de esta situación. Yo voy a levantarme levantarme y pelearme palmo a palmo contra el enemigo que vino a hacerme frente. La capacidad de lucha, de pelea. Por eso yo suelo decir siempre en las oraciones, mi hermano, no te entregues, no baje los brazos, no te rindas. Y eso no es simplemente una prédica humanista de la nueva era. Entonces soy yo el que no deberá rendirme. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios te bendice, como decíamos recién, a causa de tu esfuerzo, a causa de que tengas ganas de luchar. Yo bendigo y celebro las vidas de las mujeres solas que están aquí que han criado hijos solas, sea porque enviudaron, se separaron, se divorciaron o fueron madres solteras, pero que sacaron adelante una familia trabajando todo el día y a veces resignando a estar con su hijito, con su bebito, con su bebita, madres que no pudieron ni amamantar a sus hijos a causa de que tuvieron que salir a pelear la vida, no se dejaron, no se rindieron, no se dejaron atrapar por las circunstancias y tuvieron que salir a pelear. Yo celebro tu vida, celebro la vida de los hombres solos que han salido a pelear y han dicho, mira, a mí la vida me pegó tanto, pero yo me levanté cada una vez que me caí, cada vez que me caí me levanté. El tema no es que te caigas, el tema es que tengas la capacidad de volver a levantarte. Los que servimos a Dios, los que ministramos, los que amamos la unción, no nos crean cuando algunos de nosotros, los predicadores, les digamos, nosotros no tenemos caídas, sí que las tenemos, no en el sentido de un pecado que ofende a Dios, pero sí caídas en cuanto al ánimo, en cuanto a la tristeza, en cuanto al llorar pidiendo una dirección divina, sí tenemos, pero tenemos algo que hemos aprendido, no importa cuántas veces te caigas, sino que te vuelvas a levantar diciendo, Señor, yo voy a ofrecer pelea, voy a morir de pies y tengo que morir, pero Satanás sabe que se metió con el cachorro equivocado, se metió con el hijo del Rey de Reyes y el hijo del Señor de Señores, ¿sí o no? Tu capacidad para pelear, por eso no podemos decir, bueno, yo puedo luchar sin el ojo derecho, hay una película épica llamada Ben Hur, o Ben, como decíamos en la Argentina, Ben Hur, donde Judah Ben Hur, Ben Hur, no sé cómo se dirá, está remando allí como esclavo, es una película maravillosa porque cuenta la historia de Jesús desde otra óptica, es una licencia de ficción que se toma un director de Hollywood, y le está remando allí, es un esclavo y ustedes van a ver que un nuevo comandante en una parte de la película sube al barco y le pega un lategazo en la espalda del héroe y entonces él que está encadenado, sus ojos empiezan a destilar fuego porque de él estar suelto, él le bajaría todos los dientes a ese comandante y lo mataría con un solo golpe, pero está preso y entonces se aferra a los remos y hace rechinar los dientes y el comandante le dice lo siguiente tus ojos están llenos de odio número 41 eso está bien porque tu odio te mantiene vivo tu odio te mantiene fuerte así que te mantendremos vivo para que remes rema bien y sigue viviendo gracias a tu odio ustedes dirán pero los cristianos no podemos odiar pero la Biblia si da una licencia para odiar algo la Biblia dice los que amáis a Jehová odiad aborreced lo malo Salmo 97 10 dice Romanos 12 12 9 aborreced odiad lo malo Proverbios 8 13 el temor de Jehová es aborrecer el mal entonces hay una ira que se nos es permitida y es la ira santa cuando alguien o algo quiere meterse con nuestra familia no podemos ser pasivos no podemos decir ay mi hijo cayó en la droga pero bueno no es el país no tiene que haber una ira santa yo he hablado con muchos hombres y mujeres de Dios que hasta con cierta culpa me dicen ay pastor yo no sé si está bien pero a mí me agarra una ira cuando veo lo que está haciendo la droga me agarra una bronca cuando veo la trata de blancas la trata de mujeres jovencitas que las cruzan la frontera y las prostituyen cuando miro la noticia parece que me hierve la sangre después pido perdón porque yo no puedo odiar sí no puedes odiar a una persona pero sí puedes tener una ira santa enojarte eso es el ojo derecho la capacidad de la pelea porque ustedes no quieren un pastor pusilánime nadie sigue a un líder pusilánime nadie sigue a un pastor que dice bueno nos echan de acá bueno no tenemos y qué va a hacer hay que dejarse pegar en la otra mejilla no saquemos la frase de contexto cuando el señor dice que ofrezcamos la otra mejilla está hablando de una unción de humildad una unción de aunque no nos merezcamos dar la razón la damos porque decimos bueno yo quiero ser humilde eso es una cosa otra cosa es perder la ira santa contra las cosas que el enemigo quiere hacer y de empezar a decir bueno a mí me es indiferente lo que pasa en el mundo y allí por efecto dominó se pierde la pasión evangelística si yo no tengo ira por los ancianos que son abandonados como en un depósito de viejos donde sus nietos ni los visitan ni sus hijos los olvidan porque ya no sirven si eso no me despierta una ira no voy a tener pasión por ir a atenderlos si yo no tengo ira por las maras pero no ira contra ellos sino por lo que el espíritu del enemigo está haciendo no voy a tener pasión para meterme entre ellos David Wilkerson que le predicó a las maras de New York hace muchísimos años a pandillas muy famosas entre los cuales luego se convirtió un gran hombre de Dios llamado Nicky Cruz él relata en su libro la visión lo que a mí me motivó a abrir una iglesia en el corazón más demoníaco de los Estados Unidos Manhattan lo que me llevó a la gran manzana fue una ira incontenible contra lo que el enemigo estaba haciendo mientras yo estaba dentro de la iglesia una ira la ira levanta tu capacidad de luchar y cuando alguien me dice pastor es que a veces yo me ahíro cuando veo cosas malas yo le quiero decir de parte de Dios muy bien número 41 porque esa ira demuestra que estás vivo en Dios esa ira demuestra que tienes pasión y esa ira te mantendrá vivo yo veo la televisión secular y me ahíro veo los íconos que nuestra juventud sigue y me ahíro veo los cantantes de música y me levanta una ira no contra ellos sino contra una generación de la MTV una generación que sigue un modelo equivocado y digo que estoy haciendo para afectar mi generación señor tú me has prestado los oídos de varias generaciones permíteme meterme en el terreno hostil y pelear palmo a palmo pero es la ira lo que me mueve eso me mantiene vivo eso mantiene viva mi visión la ira por las cosas que están haciéndose mal y por lo que yo puedo cambiar la Biblia dice que cuando esta serpiente Tenaz le dijo queremos el ojo derecho de todos Jabez fue a decirle a Saúl Saúl mira son muchos y no vamos a poder y queremos hacer una alianza pero nos piden el ojo se lo damos le damos el ojo y dice la Biblia en el versículo 6 del capítulo 11 al oír Saúl estas palabras el Espíritu de Dios vino sobre él y se llenó de ira el ojo derecho dice una versión popular tu abuela nunca ni el izquierdo ni el derecho ningún ojo que alianza ni ocho cuartos peleen peleen pelea ofrece batalla aleluya pelea ay el diablo lo agarró a mi hijo tu abuela pelea no hay ojos derechos no pierdas tu capacidad de pelear Saúl dice ustedes se piensan que yo voy a permitir tener un ejército miope un ejército como si fuese ciego pelea pero Jabez decía pero como si nos van a matar entonces Saúl tiene que idear una forma de motivarlos de aunarlos de movilizarlos de lograr compromiso y entonces el versículo 7 dice tomó un par de bueyes los cortó en pedazos a los bueyes y los envió por todo el territorio de Israel y había unos mensajeros al lado de los bueyes cortados que decían así se va a hacer con los bueyes del que no salga a pelear con Saúl y con Samuel y cayó el temor notense que no dijo así los voy a cortar a ustedes así les voy a hacer a los bueyes de ustedes los bueyes era el sustento de ellos les tocó el bolsillo el buey era el sustento de Israel sin buey no podían arar sin buey no se podía movilizar el buey era lo que es tener para alguien que tiene una empresa de pintura o de construcción una camioneta una troca el buey era el símbolo del trabajo Saúl le corta un buey en varios pedazos y dice así va a quedar el buey de cada uno si no salen a pelear manga de cobardes y ahí dijeron uy nos está agarrando la unción de nuevo para pelear porque les tocó el bolsillo una de las primeras señales que vas a notar cuando dejas de pelear es que tus finanzas se empiezan a afectar no vaya es una matemática es una ciencia exacta cuando dejas de pelear automáticamente las finanzas se empiezan a menguar usted dice ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? a veces la forma que para llamar la atención a un hijo de Dios hay dos maneras una a veces cuando uno hace las cosas mal sale de la cobertura de Dios y se enferma pero la manera que yo veo más como un común denominador es cuando la crisis financiera golpea un hogar porque la crisis financiera produce nerviosismo estrés crisis matrimoniales y entonces uno empieza a tener crisis y dice nos vamos a divorciar nos vamos a poder vamos a tener que mudarnos y empieza a tener una crisis tan fuerte que piensa ¿qué hicimos mal? y no es que están haciendo algo mal necesariamente sino que esa es la alarma que no están peleando que no están luchando que no se están levantando que no se están no están desafiando a lo que viene en contra Saúl le manda los huellos y dice así van a quedar si ustedes no pelean y entonces los moviliza cuando les toca el medio de sustento en aquel momento los moviliza para que ellos empiecen a decir sí tenemos que pelear qué ojo derecho habían estado hasta consultando a ver cómo nos sacamos el ojo yo me imagino a los tipos en una mesa en una reunión de board ¿quién propone cómo sacarnos el ojo? pastor yo estuve investigando y con un sacacorcho sale rápido y no duele otro dice no porque lo tenemos que dar enterito y entonces conviene a una hermana que tenga las uñas largas y que vaya sacando no sé pero le dicen a Saúl cómo podemos hacer para entregarle el ojo no se metió con la gente equivocada nosotros vamos a pelear dijo Nehemias en cierta ocasión tenemos que pelear por nuestros hijos por nuestra familia mire un hijo es lo único eterno que tú puedes crear lo único que el hombre eternamente puede crear porque si un hombre inventa un automóvil ese automóvil con el tiempo ha de destruirse se va a derrumbrar un cohete una nave espacial todo eso va a quedar aquí va a perecer lo único eterno que un hombre o una mujer pueden crear es un hijo porque es un alma eterna que va a vivir eternamente valga la redundancia en algún lugar tú tienes que cuidar ese alma debes pelear por el alma de ese niño y cualquier padre que ignore que hay una batalla por su familia va a ser testigo como el infierno invade su hogar pero no sirve preocuparse no sirve yo estoy preocupado si yo estoy preocupado por mis hijos hay que ofrecer batalla hay que ofrecer batalla por nuestros hijos crear un lugar seguro para ellos mientras que estén viviendo bajo nuestro techo crear un lugar seguro levantar muros de protección y no entregar la capacidad de luchar crear un lugar seguro significa que en ocasiones vas a tener que dejar de ser popular es como que yo quiero ser pastor de esta congregación y siempre ser simpático siempre caer popular no se puede no se puede porque yo cuando era evangelista siempre era popular yo iba y como el tío divertido decía las cosas que el pastor no quería decir y la gente se sacaba fotos conmigo me decía ay que lindo que bueno ay porque no es usted el pastor porque a este viejo no lo aguantamos yo siempre era el divertido hasta que me tocó ser pastor y cuando me toca ser pastor tengo que hablar cosas que incitan al desafío a trabajar a esforzarse y hay cosas que a veces duelen pero un pastor como un papá sabe que no es amigo de los hijos podemos tener buena relación pero tenemos que ser personas que creen un sitio seguro yo me acuerdo yo siempre dibujaba de chiquito y una vez estaba dibujando en la iglesia durante el servicio que eso era terrible no había cuidado de niños y como yo era dibujante dentro de la biblia me llevaba un papel y dibujaba hacía la caricatura del pastor de una mujer gordita que estaba allá la dibujaba y cuando empecé a ser popular en mi asiento muchos jóvenes tenía todo mi grupito ya tenía mi iglesia en aquel entonces yo tenía 12 años pero todos mirando hacia atrás y yo me empecé a ser popular en el fondo de la iglesia las damas se sentaban de un lado y los varones de otro así era mi iglesia para no pecar si uno quería pecar tenía que cruzarse al medio no podíamos pegar y yo me acuerdo nunca me había olvidado de esto que miro así y mi mamá mi mamá tenía mirada láser era como Superman te atravesaba yo cuento siempre que yo podía estar dentro de mi habitación la puerta cerrada mamá pasaba por afuera y decía sacate los dedos de la nariz ¿cómo me vio? ella veía a través de las paredes tenía un poder especial mi mamá era el único ser que podía mantener tres conversaciones o cuatro conversaciones a la vez yo le decía mamá no sé si voy a hacer la tarea hoy o mañana la vas a hacer la vas a hacer hoy sacate los dedos de la nariz no te toques la cacarita de los granos y levantate el pantalón cuatro cosas en una sola conversación y no perdí el hilo nunca y me acuerdo que estoy dibujando así todos atrás en el medio del sermón y entonces miro así y mi mamá hace el rayo láser y yo dije no se va a levantar porque estamos en el medio y seguí haciendo mi dibujo porque yo mi reputación estaba allí en juego y seguí haciendo mi dibujo mamá hizo así y Liana la conoce la mirada de mamá te traspasa hasta el día de hoy tiene ochenta y tantos años y la mirada literalmente dice mmm que mal es ese riñón te puede ver adentro y yo la veo así a la vieja y me vuelve a mirar así ya no miraba al pastor ella estaba mirándome a mí seguí dibujando y de pronto siento ¡pah! que me agarran del brazo y me levantan así y me dice te agarró el demonio le digo si no me cabe duda y me llevó me llevó al baño de más está decirme evitaré los detalles engorrosos pero en aquel entonces yo me enojé mucho pero ella su forma estaba fortaleciendo mi lugar seguro me estaba poniendo principios que al día de hoy yo predico como pastor yo he aprendido a tener un respeto por la casa de Dios y no es por legalismo pero yo no concibiría nunca venirme a predicar en chanclas o en camiseta y no es porque me guste la ropa formal es que yo lo tengo y no hago de eso una doctrina ni un dogma no digo todo el mundo con corbata no a mí me gusta porque yo tengo en mi lugar seguro en la forma que me apuntalaron tengo Dios es lo más importante que te puede pasar en la semana el encontrarte con Dios es lo más profundo que puedas tener y entonces aprendí ya no llevé más los dibujos o me aseguré al principio que no me vieran pero ya no se ven los dibujos pero un día de esos el Señor me tocó escuchando un aburrido sermón en un aburrido domingo de un aburrido servicio el Espíritu Santo vino y me tocó y gracias a que mi mamá me puso en regla y no fue popular eso construyó un lugar seguro fortaleció mi lugar seguro tus hijos no tienen una vida privada si viven en tu hogar o sea pueden tener sus momentos privados para bañarse para acostarse para cambiarse pero no tienen una vida privada no pueden tener contraseñas y tú dices pero eso mi hija de 15 años me va a odiar pero es tu responsabilidad mientras que ellos no sepan todavía discernir lo bueno y lo malo es tu responsabilidad bendecirlos pelear no perder el ojo derecho no perder tu capacidad de pelea decir yo voy a pelear por mis hijos porque Dios me los ha entregado y tengo que presentarse bendecirlos al Señor como hizo la mamá de Samuel cuando luchas por tus hijos cuando le dices no te voy a entregar mis hijos cuando luchas y los bendices yo lo he dicho muchas veces los padres asignamos ángeles a nuestros hijos que los protegen y entonces se le hace complicado pecar no puede pecar porque tiene un ángel al lado un buró de ángeles que lo protege que va a ser lo imposible para que no se le den las cosas para pecar tu hijo dice voy a salir a drogarme y no encuentra la droga y mientras que otros se drogan y ven elefantes rosas a él se le va a aparecer Moisés Abraham e Isaac diciendo vuelve a casa va a pasar porque hay ángeles que se le son asignados cuando tú los bendices yo les he contado una vez en la catedral de aquella hija de pastor que fue a ver una banda musical que llegó a su país y ella dijo yo no voy a ser cristiana y quiero estar con la banda y fue a ver esa banda estaba en los primeros sitios del VIP la banda invitó a varias chicas entre ellas esta muchacha que era muy bonita a pasar a los camerinos ahí iba a haber droga iba a haber sexo y ella dijo voy a pecar estoy harta de ser la virgen la monja del grupo y ella fue detrás de los camerinos camerinos y había una bruja era la 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 no sé no sé qué nombre tenía pero la la guía espiritual de la banda era una bruja que estaba en la puerta del camarín diciendo pasen 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 y cuando lo vi a esta muchacha dijo no tú no y ella dijo a mí también me invitaron pero hay algo una energía alrededor tuya que no 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 puedes entrar aquí y ella dijo yo quiero entrar me invitaron y ella dijo tú eres cristiana y ella dijo no tienes algún pariente cristiano mis papás es por eso vete porque hay algo alrededor tuyo que no me deja que tú entres aquí y sus padres en ese momento no pudiendo impedir a su hija que se fuera dijeron señor cúbrela dice tu palabra que hay ángeles alrededor de los nuestros la cubrimos la rodeamos con tus ángeles y eso asignó ángeles a su alrededor oh cuántos van a hacer esto hoy díganme amén sin una ángeles gracias 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 Gracias.